Y antes de empezar chicos, recordaros que hay un sorteo de una tarjeta en este vídeo En el vídeo anterior os dije que si llegamos a 70.000 likes, sortearíamos dos tarjetas en este vídeo Como no llegamos a esos 70.000 likes, pues se va a sortear una en este vídeo y otra en el siguiente La tarjeta es tanto de Android como iTunes, va a elegir por el ganador Y para participar solo tenéis que dejaros un mega like en este vídeo y suscribiros al canal Nada más, ¿vale? Solo que os suscribáis al canal y le deis al like al vídeo, ya estaréis participando ¿Qué pasa chavales? Eso es esto y bueno, estamos en un nuevo vídeo Y en este caso estamos aquí con la señorita Cristina Y hoy os traemos un vídeo un tanto especial y la verdad que se nos va a ir un poquito de las manos Vamos a publicar mi número de teléfono en Twitter durante 5 segundos Cuando veáis este vídeo seguramente ya me haya cambiado de móvil, ese móvil ni esté activo Os lo digo porque sé que vais a intentar pillar todos el móvil, así que pues para que os quede claro Vamos a ver qué ocurre al poner el número de teléfono 5 segundos Van a ser 5, ¿vale? 5 segundos, ni un segundo más ni un segundo menos 5 segundos lo voy a poner en Twitter y veremos qué pasa Este vídeo también lo hizo mi colega Calitos, al igual que seguramente también lo haga Tarifa Así que os dejaré sus canales en la descripción para que veáis el de Calitos si no lo habéis visto Y os dejo el canal de Tarifa para que cuando lo suba pues lo podáis ver Dicho esto, vamos a poner una metita de unos 80.000 likes, ¿vale? 80.000 likes No está mal, no está mal, ¿está bien? 80.000 likes para que volvamos a repetir un vídeo de estos de llamando a suscriptores O por ejemplo haciendo Skype con suscriptores o alguna cosa así Está en vuestra mano de que hagamos más o que simplemente se quede aquí Así que pegadle un buen like si de verdad lo queréis Y dicho esto, comenzamos Tengo aquí el Twitter, ¿vale? Le voy a dar a tuitear Voy a tuitear mi número de teléfono Ahí está, mi número de teléfono ahora mismo Está puesto Que mi móvil ahora mismo está en modo avión, ¿vale? Está en modo avión y sin Wi-Fi, ¿vale? Para que en cuanto lo ponga lo desbloqueemos y pum, nos venga todo de cara Espero que no me pete el móvil Así que lo voy a tuitear Van a ser 5 segundos literal Así que vamos a contarlos desde aquí 3, 2, 1 Tuiteado Se ha tuiteado mi número de teléfono 1, 2, 3, 4 y 5 Eliminar tweet y eliminado Ya está, ya está Hemos tuiteado mi número de teléfono 5 segundos Y ahora mismo mi móvil está en modo avión Está sin Wi-Fi Nadie sabe nada Primero Vamos a poner el Wi-Fi Cuando quitemos el Cuando pongamos el Wi-Fi Me llegarán todos los WhatsApp Cuando quitemos el modo avión Me empezarán a llamar Y ya veréis 5, 4, 3, 2, 1 Activamos el Wi-Fi Uy, que faltita Uy, que faltita Que se me está llamando Hostia, que se ha petado el puto móvil No puedo hacer nada, ¿vale? Me están Vale, a ver Vamos a respetar Vamos a respetar Ha visto todo el número Ha visto el número de chats O sea, ha visto el número de chats Hostia, pero O sea, no Es que no paran de llamar Espera, espera, espera Hostia, que turbio Hostia, que turbio No se pueden cancelar las llamadas No Vale, están Pone 100 chats y subiendo O sea, hostia Vale No, 80, 80 Hostia, que turbio No me dejan Rápido, lo enseño Lo enseño No me paran de llamar Un minuto, ¿vale? Un minuto he dejado el móvil Con el Wi-Fi Un minuto, ¿vale? Espera, a ver si se enfoca Ahí está Un minutito Un minutito Vale Mirad lo que ha ocurrido en un minutito Vale, aquí os podéis fijar La cantidad de gente Que me ha puto llamado O sea, en un minuto 90 chats Y porque lo he parado O sea, porque he parado Pero es que no paraban de llegar Era super hardcore Y ahora vamos a quitar el modo avión Vamos a quitar el modo avión Y vamos a jugar con todo o nada Vale, ya me pueden llegar llamadas Me pueden llegar whatsapps Vale, ya me están Acabo de desbloquear el móvil Hacer literalmente un segundo Y ya me están petando, ¿vale? ¿Qué pasa, tío? Hostia, tío, qué tal Dios, tío, mirad las llamadas perdidas Lor, mirad eso Mirad las llamadas perdidas O sea, vale, no lo puedo enseñar Pero ahora mismo Mis llamadas perdidas Están subiendo a muerte Pero escúchame Tú sabes que ahora mismo Hay como 300 personas así Llamando a muerte, ¿no? Eres un privilegiado Eres un privilegiado Hostia ¿Hola? Hostia, puta Siguiente, siguiente llamada No voy a parar de coger llamadas Hostia, qué perro No puede ser que se me haya hecho esto, tío Qué faltita de respeto ¿Hola? O sea, mirad esta mierda O sea, mirad esta puta mierda O sea, está totalmente explotado O sea, las llamadas Es que no las puedo coger Es que directamente Voy dándole todo rato No puedo quitar llamadas O sea, no puedo ir al escritorio Eh, literalmente No puedo entrar a la interfaz de mi móvil O sea, no puedo meterme en WhatsApp O meterme en donde quiera Porque no paran de entrar llamadas O sea, es increí... O sea, flipante O sea, mira, no puedo usar Vale, vamos a seguir cogiendo llamadas 244 llamadas perdidas, tío Vale, lo he puesto, lo he puesto ¿Hola? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y se quita la llamada Y se me pone otra ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando Tío, hostia Flipante Cómo está esto de petado No puede ser, tío Sí, sí, sí O sea, es que literalmente Me está explotando ahora mismo el móvil No sé ni cómo sigue vivo Y se pone otra ¿Hola? Hola, tío ¿Qué pasa? Hostia, qué bestia, tío No puede ser ¿Hola? 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 ¿Quién eres? ¿Hola, hola, hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? O sea, tío Estoy tú Dile que no lo soy yo O sea O sea O sea Tío, que O sea ¿Qué coño? Es que las llamadas Se van rulando De una a otra Por la cara ¿Hola? ¿Hola? Madre mía Madre mía, tío ¿Hola? Hola, tío ¿Cómo estás? Muy bien Tío, llevaba Media hora Esperando tu llamada O sea, literalmente Quería que llamases tú Y llevaba media hora Esperándote Sí, sí Pero es que tenía el móvil Petado Y yo estaba esperando Y yo a ver si me llamas ya, tío Nada, que no me llamabas Pero ya me ha llegado Al final tu llamada No, bueno, bueno Bien, bien, ¿no? Por fin, tío Me alegro de escucharte Venga, loco Venga ¿Hola? Hombre, tío Por fin Ya era hora, tío No me llamabas Hostia, tío ¿Por qué no me estabas llamando? Ah, que me están hablando por SMS también Esto es la broma O sea, están hablando por WhatsApp Me están llamando por WhatsApp Me están llamando por llamada O sea, llamada de WhatsApp WhatsApp Llamada normal Y SMS O sea, me están dando Fuelquita por todas partes Hombre, compañero Hostia, tío ¿Cuánto tiempo? Esto es la broma máxima Quería ya hablar contigo, tío No os he enseñado mucho el móvil Por el mero hecho de que no quiero que se vean vuestros números Porque luego pasa lo que pasa Así que nada Esperemos que os haya gustado mucho este vídeo Si os ha molado Pues yo que sé Dejaros un buen like Y podemos hacer más cositas del estilo Porque sé que Sobre todo Hay mucha gente de Latinoamérica A la cual no le he podido coger el móvil Más que nada Porque Tanto a ti como a mí Nos podrían cobrar dinero Y eso nadie lo querría Así que podemos hacer otro vídeo Pues hablando con suscriptores de Latinoamérica Por Skype O por donde sea Por algún sitio Pues que no haga falta pagar Para hablar por teléfono Y nada más Hasta aquí Esperemos que os haya encantado Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chau 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 Chau